Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo un producto muy muy interesante para nosotros los riders, los que montamos en BMW X, los que hacéis scooter, skate, enduro, lo que sea. Son productos que de vez en cuando me gusta traer al canal porque sé que va a ser interesante para vosotros y os va a ayudar. Y el producto lo tengo por aquí y la marca es HILO, el modelo BC01. BC01 es muy importante estas siglas porque significa Bon Conduction y esto los hace unos auriculares nada convencionales, nada que ver con lo que tenemos nuevamente, con lo que usamos nuevamente. Empezando porque los tengo aquí puestos, como veis, no van dentro de la oreja sino que van por fuera. Como veis aquí se acoplan de esta forma, voy a enseñaros como me los pongo y como los quito. Aquí los tengo, son súper flexibles y para colocarlos simplemente los abrimos, los ponemos aquí y nos quedaría así de esta forma. Como veis aquí atrás queda algo de espacio, pero a mí me queda bastante, bastante bien, bastante justo. Para empezar voy a deciros las especificaciones de los auriculares, pero también os voy a decir los puntos débiles que tengan. Porque me gusta ser transparente con vosotros, llevan un chip Qualcomm para gestionar todo lo que vamos a ir haciendo porque además de escuchar música también podemos atender llamada, podemos subir y bajar el volumen, tiene vibración. Con un botón podemos hacer que la canción se pause o se inicie y además cambiar de una canción a otra. Es resistente al agua IP67 con lo cual podemos mojarlo, si se nos caen al suelo en un charco de agua o lo que sea, lo podemos sacar y ponernoslo y van a seguir funcionando perfectamente, así que en eso no hay ningún tipo de problema. La batería que lleva dura 8 horas, con lo cual tenemos un montón de horas de música que podemos disfrutar sin tener que cargarlo. Tiene también cancelación de ruido y se pueden tener diversos dispositivos conectados a ellos, con lo cual puedo conectarme al móvil, al ordenador, tienen mucha facilidad de conexión, ya que también llevan el USB 5.0. Y este producto como tal os lo traigo porque para mí lo he visto algo muy muy interesante, sumamente interesante, ya que los auriculares normales van dentro de la oreja y esto hace que cuando montamos MMX o hacemos deporte en la calle, pues no tengamos el sonido de fuera, el sonido exterior, por ejemplo un coche que pita o alguna persona que nos habla o nos llama y esto es importante porque estos auriculares hacen que tú puedas escuchar música y a la vez poder escuchar lo que te dicen desde fuera, ya que la música funciona por conducción ósea. Las vibraciones que emite esta parte de aquí hacen que nos llegue la música y el sonido a los oídos. Y esto nos lleva a otro tema y es que legalmente no se puede usar auriculares cuando vamos en bici por la calle, porque cuando vamos por la calle tenemos que tener todos los sentidos puestos, sobre todo el oído, para escuchar si viene algún coche, si nos pitan o lo que sea. Entonces no se puede legalmente, pero estos auriculares no están dentro de la oreja, no te bloquean el sonido externo, con lo cual yo creo que al no bloquearte el sonido externo, pues se podrían usar. No os lo puedo asegurar, ¿vale? Eso tenéis que preguntarlo vosotros, pero es algo que me ha llamado la atención. Otra cosa positiva es que los auriculares pequeños cuando saltamos con la bici y hacemos cualquier tipo de deporte se suelen caer. En este caso no pasaría porque lo han cogido alrededor de la oreja y no, por más que tiremos, no se van a caer. Eso es algo interesante. Otra de las cosas positivas es el sudor. Cuando hacemos deporte, pues sudamos y cuando sudamos el sudor se mete entre el auricular y el oído y lo que hace es que pues molesta bastante, no se escucha bien la música. En este caso no sucede nada porque es una parte muy plana, como ves aquí, es limpio, no tiene agujeritos, no entra el sudor y se sigue escuchando perfectamente la música. Y ahora vamos con algunos puntos no tan positivos, vamos a llamarle así. Y es que por un lado la música se escucha bien, pero no tiene unos grandes bajos, ya que es como si tuviésemos, por ejemplo, el altavoz del móvil puesto. Pero podemos escucharla perfectamente. Eso sí, con llamadas no lo he escuchado, así que vamos a probarlo ahora mismo que tengo el móvil aquí. Y vamos a hacer una llamada rápida. Bien, aquí estoy probando los auriculares. Estoy grabando un vídeo. Se escucha el efecto, ¿no? Vale, pues mira, tener en cuenta que la persona que estoy hablando ahora mismo, que es mi novia, se escucha, yo la escucho ella perfectamente y ella me escucha a mí muy bien, que eso es importante porque el micrófono suele estar despegado, ¿no? El ser de unos auriculares que están aquí detrás suelen estar bastante despegados, pero se escuchan muy bien, así que me lo acabo de decir. Otro punto no tan positivo es que no son ajustables. Entonces hay quien pues tiene la cabeza, la parte de atrás es más pequeña y el acople a lo mejor no es el perfecto. No se os van a caer, pero simplemente los tendréis más separados de la parte trasera de la cabeza. Eso es una cosa que tenéis que tener en cuenta también. El cargador es muy sencillo de colocar. Lo único que no me gusta de este cargador es que es un cargador que no se puede conseguir a no ser que lo compres directamente a la marca. Vale, no es un USB-C como los demás. Por lo demás, funcionan genial porque te los puedes poner tanto con la gorra, con el casco, con gorro, con lo que sea, y no molestan en absoluto porque van por la parte de atrás de la nuca. Y ya que os he comentado toda la información del producto, os voy a dejar el link por aquí por la descripción para que podáis acceder y verlo, ver sus especificaciones exactas. Y sobre todo, si queréis adquirirlos, podéis comprarlos con el link que os dejaré. Y ahora sí, vamos a darle uso y vamos a irnos a montar BMX con estos auriculares Hilo BC-01. ¡Suscríbete al canal! Y hasta aquí la prueba de los auriculares. La verdad es que llevo mucho rato con ellos. No se caen como suele pasar con los normales. Una cosa importante es saber cuándo alguien se va a tirar a la rampa porque estás en un parque y alguien dice voy, cuando dice voy es que va. Y tú tienes que saber que ese persona lo ha dicho. Entonces cuando estás con los auriculares y la música no escuchas, tienes que estar quitándotelo. Y con esto es muy sencillo escuchar a los demás aparte de tu música. Y me han parecido muy interesantes esos auriculares Hilo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos y adiós.